El Grupo Néctar nos dice El Arbolito. ¡Vamos Perú! ¡Adelante! Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar para ti. ¡Epa! 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 Música Miento tú que te alejas, junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡Sarita Farfán! ¡En el cielo! ¡Con cariño! ¡Aquel arbolito! ¡Aquel arbolito! ¡Aquel arbolito! Nunca había llorado por ningún cariño, nunca había llorado por ningún cariño, y hoy como el arbolito lloro como un niño. ¡Aquel arbolito! ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡Eso! ¡Ahí está nuestra música peruana! Quiero agradecer al empresario que nos ha traído en exclusiva a la movida de los South. ¡Gracias José Oliveira! ¡Un beso para ti! Yanet, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera decir a la gente del Perú que Néctar es a nivel internacional un grupo reconocido, gracias a Dios. Y bueno, para muestra, estamos trayendo de Bolivia el disco de Platino a Grupo Néctar y el disco de Oro también. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Yanet, tu programa se ve en Bolivia. Quisiera mandar un saludo muy especial para la linda gente de Bolivia, para el señor Paúl Uribe, para la linda gente de Santa Cruz, Trinidad y toda la gente de Bolivia. ¡Aquí tenemos el disco de oro de la magia de Néctar, el tercer producto! ¡Aplausos! ¡Es realmente fabuloso! Ok, este es el tercer producto del Grupo Néctar, la magia de Néctar. ¡Muchísimas gracias Ioni por hacer que el nombre de nuestro país quede muy en alto donde tú vas! ¡Muchísimas gracias en nombre de todos los peruanos por venir triunfando de la manera como lo haces! ¡Gracias chicos! ¡Suerte! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Sigan así! ¡Adelante! ¡Me quedo con esto! ¡Claro que sí, para ti con mucho cariño! ¡Eso es de la movida de los South por aquí este... ¡Gracias! Grupo Néctar, muchísimas gracias. ¡Gracias y paráciate! ¡Adelante Raúl Francia! ¡Gracias Yarete! ¡Recuerden!